El libro se llama Rutas de escape porque trata de poner algunas, ofrecer algunas soluciones al mal uso de los medios digitales en la producción cultural, en la educación y también en las políticas educativas. La cuestión de fondo es que en realidad el medio digital está bastante tergiversado en lo que son sus características, sus posibilidades y también sus percances. Yo diría que hay un tema que es transversal a todos los ensayos, que es considerar el desarrollo tecnológico y la capacitación en tecnología, en tecnología digitales obviamente, como una cuestión creativa, no como uso de aparatos o de aplicaciones, sino como la creación de aparatos y aplicaciones. Y eso es una de las grandes carencias que hay, de los grandes problemas que hay cuando introducimos los medios digitales en la producción cultural. El libro se va a presentar el 19 de julio a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Lima. ¡Gracias! ¡Gracias!